Ya viene el Mundial e Improviso de Project presenta El primer torneo Intro Challenge Y en este torneo usted sí puede elegir ¿Quién pasa a la siguiente ronda? ¿Quién lo divierte? ¿Quién lo hizo mejor? ¿Quién lo conmueve? ¿Quién pierde? ¿Quién gana? Yo 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 Tres etapas ¿Seis jugadores? Un ganador Primera etapa Seis partidos Enfrentamientos de a dos jugadores De aquí ustedes eligen un ganador por partido Se eliminan dos jugadores y cuatro pasan a la semifinal Se enfrentarán nuevamente en parejas y solo dos llegarán a la final La gran final En vivo y en directo Donde se podrán ganar un carro y 300 millones de pesos ¿Cómo votar? Síguenos en Instagram y en Facebook donde pondremos capítulos nuevos cada semana En cada red encontrarás una encuesta para votar por tu favor También usa el hashtag ImproChallenge para compartir y comentar las publicaciones Ayuda a llegar a tu favorito a la final Ahora sí que comiencen los retos El juego El talento La Impro Tres Tres Uno ¡Sinfecho a ver!